Música 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 Escolanes de mares sures hacen Busque malentendera y cores pensan Se como atrevido jae Mita ande ve en mita cuña fila Es que llaman En Bollerovia viene mala costumbre, ya me lo puse más que dice boca Ya hace nunca más, ya lo entiendes, ya te lluvan y ya te dejamos